Buenas gente, que tal, aquí estamos por primera vez en Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a jugar una partida, estoy ahora mismo con Piccolo porque lo he puesto como mi instructor para que me enseñe sus técnicas Así que vamos allá, estoy jugando con mando, tengo un mando que me compré ayer que se llama Cajansi o algo así Y vamos a ver un poco Acabo de empezar así que no os flipéis mucho en plan que soy malo y tal porque sí soy malo pero porque no sé, básicamente Pero aquí estamos para jugar, pasárnoslo bien y aprender Mira, 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 una técnica La explosión de meteoritos esta Yo no jugué al primer Xenoverse 2 Quería haber jugado pero no pude Y ahora que me lo he descargado en PC Igual que todos los juegos que me he descargado esta semana Que tengo el Far Cry 4 y un montón de mierdas más Pues las iré trayendo al canal Pero centrémonos en Xenoverse 2 Vamos a ver, se supone Que hay misiones historia, misiones secundarias Combates online Y también se puede ir andando por la ciudad y viendo cosas Y luchando contra gente de la ciudad que te reta y tal Así que traeré más vídeos de esos, además de estos de aquí Así que si os mola, apretad el botón de like como unos masocas, ¿vale? Y ya está Voy a concentrar un poco, por eso me voy a callar Porque vamos, hace mucho que no subo un vídeo Y no estoy muy acostumbrado ahora mismo Ni a jugar Ni a grabar vídeos Pero ya va a volver a empezar esta dinámica Porque me mola mucho Y no la puedo dejar Con el canal, con lo que avanzaba Como hemos reventado al Piccolo con ese combo Vamos a hacerle un... Una ráfaga de energía consecutiva Va, y con eso lo hemos matado Vale, ya tiene una buena idea nuestro nivel Perfecto Siguiente Vale Hoy nos han dado Creo que el Kame Kamehameha o algo así No lo he visto bien Nos han dado una habilidad, básicamente Vale Este es mi personaje en el mundo Así que también puedo ir con Yamcha y que me enseñe Que molaría alguna técnica para probarle y tal Eres fuerte, bien Me has convencido Ah, y déjame pedirte disculpas por lo de antes Te traté de esa forma porque quería probar tu determinación Vale, que nos estaba insultando un poquito Ahí metiendo mierda al Piccolo siempre Pero es majo y tal Pero aunque te pida disculpas No te dormas en los laureles Cuando te dije que en mi entrenamiento era enfermal No estaba mintiendo Te daré forma a los golpes Así que prepárate para trabajar como nunca antes lo has hecho Perfecto Vamos a hablar y a seguir Entréname, soy mi maestro Ni puta idea Es que vamos a ver si hay algún maestro más Así que ahora volvemos cuando encuentre uno Y si no, volveré aquí Bueno, pues no he conseguido ningún maestro No lo he encontrado ninguno Solo encuentro a este Pero he conseguido un par de objetos Así os enseño un poquito el mundo Aunque sea cámara rápida y ya está A ver, entérame ¿Qué te gustaría entrenar hoy? Eh, por iniciación Piccolo Completar la lección del instructor Pues he dejado agotados No sé qué No, no quiero esto A ver, si digo que sea mi maestro ¿Qué es lo que pasa? Sí, maestro Así que quieres entrenar como nunca lo has hecho Bien, me gusta tu espíritu Perfecto Piccolo se convirtió en tu maestro Pues, perfecto Entréname No, a ver, ¿qué ponía? Es que me lío con tantas mierdas A ver, ¿habremos? No, no, no Como sea solo para hablarme lo del maestro Pues Por iniciación Vamos a verla Va a ser un vídeo corto Esta prueba ya está Así que Si queréis verla Y si no, pues iros a otro vídeo Que tenga muchos vídeos buenos en el canal Polinización de Piccolo Completar la lección del instructor En condiciones de derrota Bueno, sí Lo típico No hay nada especial Veamos Este es un super ataque Pruébalo Vamos a verlo La explosión marina Guau, como huela Se rompe el suelo y todo Eh, choque de meteoros No sé qué Y no Solo tengo la explosión maligna Y ya está Ay, puedo cargar energía Por fin Que no podía Me está reventando el tío Me ha hecho un combo de tres Mágico Así que Vamos a ir Volando un poquito Porque nos va a matar Al final Con la tontería De probar La explosión marina O sea, supongo Que le tendré que matar Y ya está O algo así Dejarle más o menos Ah, vale Esto es como Si, este es de cerca Si no, no se podre Puede Vamos a ver dónde está Aunque es que ya lo he probado ¿Sabes? No lo entiendo Tus movimientos son poco Pues muchas gracias No sé qué tengo que hacer Que yo Voy a probar todas Y ya está Tampoco No creía que ya habías aceptado Pero bueno Una Z Creo que es el nivel más alto Así que lo he hecho bastante bien Supongo No lo sé Cargando Hostia, nos hemos cambiado de lugar Eres muy peculiar Bueno, recuerda Donde vienes siempre Es una buena idea Vale Se ha cambiado de lugar Básicamente a A la ciudad A la parte Del instituto Donde está el Kaioshin Y donde se supone Que está Yamcha Oh, Krilin A ver, dime Krilin Así que también puedes Entrenarme Vamos a practicar un poco Tres misiones Ya está Tampoco hay mucho más Por ahora Vale Enfoca la voluntad Y recupera 200 de resistencia También esto viene bien Para entrenar Y así Pues Eso Básicamente Me pongo los controles Y ya está Vamos a ver Cual le hago El levantamiento de acción Que es esto Con este le cojo Algo así Vamos a stunearle primero ¿No lo puedo coger? No, no, no Vale No tengo Ki O algo así Vale Vamos a Primero pegarle No le he enfocado Vamos a ver Ya está ¿Qué haces esto, tío? Es que Yo el mazo es normal No sé cuántas Tres transportaciones tengo Pero molan bastante Vamos a usar cualquier otro ataque Porque ese no me gusta Ya que No funciona Tío, pero sube Sube Subnormal Me cago en todo Me cago en todo Casi Está A punto Pues ya está, chavales Rango Z Nueva habilidad Según he visto ahí La vamos a ver Ya podéis ir dejando el like Suscribiros Si quieres ver más vídeos de estos Y de otros juegos Y bueno Soy Dejas38 Y hasta la próxima Llega I've got this feeling So appealing For us to get together And sing Sing Ring, 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 ring Banana phone ¡Gracias!